Aquí está, una manta, así como Rumba. La manta, la fina, ahí dos. ¿Qué pasa, compadre? Rumba, Rumba, Rumba. Hoy me duele a pensar, mujer que te perdí, que perdí la guerra, pero estoy aquí, firme, firme aquí en Rumba. Hay doña que le voy a contar, hasta que la boca se va a poner el vaso, compadre. Compadre, yo travieso. Hoy me duele a pensar, mujer que te perdí, que perdí la guerra, pero estoy aquí, firme, firme, firme la batalla final. Hoy te ven por ahí, preguntando por mí, que si tu amor me duele, si te busqué un reemplazo, que después de un fracaso, hoy vengas a mi brazo, porque te ando de amor. Tú sabes, para ti no hay reemplazo, pero borré la huella, que me dejó tu adiós. El travieso, el concierto, saluda a la gente del campestre, Oscar Mofre, el paya, y el matuya. ¡Vaya Oscar Mofre! ¡Cómo suena! Mujer, de verdad, chica, 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 chica. Mujer, debes de saber, que yo no nací para ver, ni para cuarta, El traveso en concierto saluda a Osvaldo Arroyo y el Yao Super Estéreo Láser Ahora sí, nena debes de saber El traveso en concierto saluda a Osvaldo Arroyo y el Yao Super Estéreo Láser El traveso en concierto saluda a la gente del campestre Oscar Roque, el palo y el matura ¡Vaya Oscar Roque! ¡Cómo se suena! Se va a coquetearme otra vez y yo Aquí está la chica que después de su cacho Viene a coquetearme otra vez y yo Le saco la manta ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Le saco la manta ¿Viene como viene? ¡Viene! Hay mujeres, 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 mujeres que son traicioneras El traveso en concierto le da la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Quintana ¡Qué música champeta! ¡Nadie le da la más cordial bienvenida! ¡Ay que sale bien buena! ¡Que nunca jena! ¡Que nunca jena! ¡Que nunca jena! ¡Preciena! ¡Punche! ¡Tú sales!